qué tal amigos bienvenidos a mi canal los saluda su amiga lesa en esta ocasión vamos a hablar de senesio peregrinus o senesio delfín esta es una suculenta colgante y como pueden ver sus hojas tienen forma de delfín a eso se debe su nombre es un híbrido entre el senesio articulatus y el senesio rouley llanos ambas especies originarias del sur de áfrica esta es una suculenta muy buscada por los amantes de las plantas crece con cierta rapidez y todos sus tallos llegan a formar una planta de hasta 91 centímetros de largo y de ancho puede llegar a medir de 25 a 50 centímetros en cuanto a la iluminación puede recibir sol de mañana aproximadamente unas 4 a 6 horas y el resto del día permanecer en semisombra también lo puedes cultivar en interior pero debe de tener muy buena iluminación y se debe de evitar el sol de mediodía pues le puede provocar quemaduras cuando veas que las hojas de planta pierden su tono verde y comienzan a palidecer es porque necesita más exposición al sol o cuando notas que entre cada hoja la separación empieza a ser mayor esto quiere decir que tu planta también necesita más iluminación cuando las hojas presentan manchas negras es por exceso de sol es decir que está sufriendo quemaduras o si se ven arrugadas a pesar de que han tenido un buen riego también es indicativo de que le está sobrando sol en estos casos es recomendable disminuir las horas de exposición al sol como en toda suculenta debe de tener un sustrato con buen drenaje ya que tanto los tallos como las hojas almacenan una cantidad considerable de agua como reserva para las condiciones adversas es decir tiene buena tolerancia o buena resistencia a la sequía pero no mucha al exceso de humedad por lo que debes de tener precaución con el riego y esperar a que el sustrato esté seco antes de volver a regar se recomienda que el riego sea cada 9 a 12 días durante primavera y verano y cada 15 a 20 días durante el invierno aunque todo depende del lugar donde vivas y de la cantidad de calor o de humedad que exista en la región donde tú vives si sus hojas se ven transparentes es por exceso de riego si por el contrario las hojas se notan arrugadas es un indicador de que le falta agua la temperatura ideal para que tenga un buen crecimiento esta planta y para que también florezca está entre los 20 y 24 grados centígrados prefieren los climas fríos y templados es muy poco tolerante a las heladas sobre todo si hay varios grados bajo cero puede soportar hasta menos un grado centígrado pero siempre y cuando el sustrato esté seco así que bajo estas condiciones extremas lo más recomendable será que los resguardes dentro de casa en cuanto a su reproducción esta puede ser por hoja por semilla o por esqueje de tallo el más común es por esqueje puedes cortar esquejes de unos 4 o 5 centímetros de largo dejarlo cicatrizar y posteriormente enterrar un poco el tallo del esqueje en el sustrato ya que por hoja es un proceso muy lento y tienes menor éxito de que se pueda reproducir al igual que por semilla florece a finales de primavera y durante todo el verano son flores que parecen pequeñas bolas de algodón blanco tiene varios filamentos en color rojo obscuro con una punta amarilla y un aroma muy agradable en cuanto a las plagas es atacada por pulgones y en menor medida por cochinilla algodonosa pues estas son las características y los cuidados que debes dar a tu senesio delfín espero que te haya gustado este vídeo es una planta muy noble fácil de cuidar y muy hermosa si aún no la tienes te recomiendo que la consigas no olviden suscribirse a este canal regalarme un me gusta y seguirme en instagram también los invito a suscribirse a mi canal de shorts el jardín suculento de alesa shorts nos vemos en un próximo vídeo que tengan un feliz día un beso de un beso de reacción un beso de un beso de chocolate un beso de chocolate y ¡Suscríbete!